¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, yo creo que ha habido un tongo clarísimo. Yo no creo que Bosco se salvase el primero de tres pesos pesados, como son Jorge Pérez, Olga Moreno, independientemente de que tenga muchos haters, también tiene mucho apoyo. Y sobre todo después de lo que ha pasado con Sofía Suescún, con lo cual, como entenderéis, no me termino de creer esto de las votaciones, pero no por esta ocasión. Llevo desde prácticamente seis años casi que llevo con el canal. Hablando de reality, diciendo lo mismo, demostrando con pantallazo las cosas que le han sucedido a gente que vota. Para colmo no hay un notario que certifique que eso es verdad. Con lo cual, dependiendo de que le interese a la productora, está o no está en el concurso Olga Moreno. Olga Moreno no interesa dentro del reality, interesa fuera, pues bueno, lo tenemos fuera. O sea, esa es la decisión. ¿Que Jorge Pérez vaya a ganar? Bueno, al final hay intereses por ahí entre la cadena y Jorge Pérez. Hay que recordar que Jorge Pérez estuvo ahí, que casi denuncia o no denuncia a la cadena, a Telecinco, a Mediaset, mejor dicho, por aquello de Alba Carrillo. Luego, él estuvo sin acudir a trabajar por baja psicológica o médica, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí porque tampoco sé exactamente por qué fue. Durante mes y medio, aproximadamente dos meses, si no recuerdo mal. Y luego, qué casualidad que aparece en un programa hecho para la medida, que además duró prácticamente con Paz Padilla, no sé si recordáis. Hay una carta para ti, una cosa que te quiero decir, no me acuerdo ahora mismo el nombre, que es el que va a volver a presentar ahora Jorge Javier Vázquez en septiembre. Y bueno, ahí con su mujer, con Alicia Peña y tal y cual, no sé si recordáis. Y esa fue su vuelta a la televisión. Y ya luego, oye, sin ser un chico que digamos, no sé, televisivamente hablando, sea un animal, pues no, la verdad es que no. Muy paradito, muy tranquilito y tal. Oye, pues está echando raíces la televisión en Telecinco, ¿no? Alguien que pasa sin pena ni gloria y que a cualquier espectador tú le preguntas, oye, ¿tú sabes cómo se llama este señor? Y te dice, no me acuerdo ahora mismo, ¿no? O sea, fijaos hasta qué punto Jorge Pérez, sin desmerecerlo como persona ni nada, es un gran luchador, ojalá gane, que para algo está siendo un gran reality en Superviviente 2024 All-Star, eso sí. Pero oye, las cosas son como son. Yo creo que hay intereses encontrados y a mí esto me parece una estafa terrible y un insulto a nuestra inteligencia. Bueno, hay un artículo también que me ha llamado la atención, ¿vale? Ahora vamos a entrar de lleno con Olga Moreno, Jorge Pérez y demás, y su despedida, pero me ha llamado la atención este título a Rocío Flores da la espalda a Olga Moreno en su momento más decisivo. Yo no sé en qué quieren que haga Rocío Flores, ya no sé por atí y por pasiva, ha dicho que quiere que gane, que le desea lo mejor. Creo que la ha hecho incluso en dos historias diferentes, pero claro, ayer ella, al igual que todos los días, pues bueno, es influencer. Puede ser, si sale a pasear al perro y se queda sin llave y se queda fuera de la casa, lo dice, porque le pasó hace una semana, recuerdo, ¿no? Por comentaros algo que ha pasado recientemente. Y ahora subo una foto así como diciendo, cuatro reuniones esta tarde, tres niños en mi casa, y aquí sigo esperando a que mi hermana coja sus cosas para hacer fiesta en pijama en casa, un martes muy productivo, ¿vale? Hasta aquí todo bien. En ningún momento está diciendo que no vaya a haber superviviente, ¿vale? Y pone aquí, Rocío, en vez de permanecer pegada frente al televisor expectante por conocer su destino, prefirió por hacer planes alternativos. Eso sí, estos planes eran en casa, en familia y con el televisor encendido, pero se sintonizó otro canal que nadie tenía que ver con superviviente, que nada tenía que ver con superviviente. ¿Dónde ha dicho? Aquí no se ha dicho, ni que vaya a ver la televisión, ni que no la vaya a ver. Ni que vaya a ver superviviente, ni que vaya a ver el dibujito. De hecho, supongo que Olga le tendrá dicho a la persona que cuide de su hermana que o vea a superviviente o no lo vea, o que da igual lo que ella quiera, ¿no? Para ver a su mamá. Me imagino, me imagino, quiero pensar, que sabiendo que podía haber alguna trifulca o que la podía ver llorar, me imagino que la pequeña no está viendo de superviviente. Esa es mi opinión personal, ¿vale? Creo que no. Para que la niña no sufra, porque bueno, al final, pues, ya le pasó en el anterior reality, a todos les pasa, ¿no? Tiene un mal momento, un bajón, una lágrima, y ves a tu madre llorar, te puedes preocupar, eres pequeña, ¿no? Entonces, me ha parecido feo este titular. Bueno, vamos con más cositas. Mira, por ejemplo, aquí hay una usuaria de Twitter, ¿vale? Es que os tengo aquí preparado un videito un poco completo Esta es Olga, le lleva diluviando odio salvaje tres años, refiriéndose a la persona que está abajo, y ella dándole la mano. Sofía ha ido a su yugular, simboliza a todas esas mujeres que la denigran y acosan desde hace ya mucho, pero ella le tiende la mano. Hoy se irá, parece estar apañadísimo, fijaros, esto fue antes de la expulsión, pero lo hará con respeto. Y es que se ha acertado, cualquiera que conozca la trayectoria, el paso y la forma de ser de Olga Moreno, sabemos que incluso aunque te haya ido a la yugular, una persona que no te va a dejar tirado en el mar ni en ningún sitio, si te hace falta es que te dé la mano, te la va a dar. O sea, fijaros, esto es lo que simboliza, esto fue ayer. Nada más que tenéis que ver los bikinis, que fue el día de ayer, ¿no? Coinciden que tienen el mismo, esto fue en la noche de ayer. Y loco os digo, esto es Olga, y esto es Olga también. Vamos a ver cómo se despide de los compañeros, eso sí, no se despide de Sofía Suezcún, sí del resto y de Lola, que, bueno, nada más que ver a Lola llorando, parece que se le va a su madre. Vamos a adelantar un poquito que se nos va a la del día. Hay mucho que decir, ¿eh? Ya sabéis que por los derechos de autor lo tengo que poner así y darle a la tae, los de Mediaset. Vamos a conocer ya la decisión del público. Nada más, me ha parecido también súper feo que nada más que es expulsada, Kiko Jiménez empieza a gritarle a la defensora. No está feo, ¿no? Hay que tener talante, ¿no? Decir, mira, ya ha sido expulsada, ya estoy tranquilo. No os penséis que ahora voy a... De Kiko Jiménez creo que hubiera estado bien. Decir, mira, ya la ha expulsado, estoy tranquilo, mi Sofía se queda contento, calladito y ya... No, no, no. Empezó a decirle cosas. Qué pena que no lo pudiéramos escuchar. No sé si pondrá las imágenes algún día. Pero lamentable, ¿eh? Amarearos y voy a decir a la vuelta. Lo voy a decir justo en este momento, ¿eh? ¿Quién se salva? Ahora sí que ya no hay más trampantojos. Ha decidido... ...que se salve... ...de la expulsión... ¡Sí! 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 Bueno, la carita de Sofía, evidentemente... Aunque parezca que él no está contenta, está muy contenta. Lo único que pasa es que sabe que ahora la están cantando y no quiere parecer... ...no quiere parecer como que se alegra. No quiere parecer, no quiere aparentar. Para no parecer malas personas, ¿no? Ahora ya sí, ahora ya sí está más contenta, ¿eh? Es que está aquí en chiquitita. Ahora ya sí está más contenta, la está mirando fijamente. Ahora sí está cheando la sonrisa. Ya sabe que ya conectaron en un primer momento. Puso la cara seria para aparentar de que... ...lo que debería haber hecho Kiko Jiménez, ¿no? Que ha estado ahí a gritos con Marian. ¡Holga! ¡No! ¡No pasa nada! ¡Dile a mi padre que lo quiero mucho y a mí, ¿no? ¡No, dale! ¡Me encanta! ¡Buenas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a mis padres! ¡Todo bien, chico! ¡Un gusto! ¡Gracias! ¡Igualmente! Quería dar las gracias a toda la gente que me ha apoyado. Muchísimas gracias por permitirme continuar en esta experiencia, en esta aventura, en este reto. Y voy a estar aquí dándolo todo. Muchísimas gracias. ¡Felicidades, Jorge! A ver, si yo no dudo que Jorge Pérez, a lo mejor, si las votaciones fueran justas, hubiera ganado. Yo no lo dudo. Pero me... No sé, me cuesta pensar que... Sobre todo el tema de Bosco, ¿no? Me cuesta pensar que Bosco haya sido el primero de los tres. Yo creo que han hecho coincidir estos realmente, porque interesa, ¿no? Mira, fijaros aquí, todo salseo dice los altos cargos que te hicieron ganadora, ya se han ido de la cadena. Y este es el resultado, Olga Moreno, segunda expulsada, ¿no? Bueno, continuamos. Gracias. Olga... Y quiero que veáis la despedida para que veáis que se va sin intentar lanzar pullitas, sin intentar irse de mala, sin intentar, pese a que le preguntan por Sofía, no dice nada sobre ella. Malo. Olga, no está Laura. Mira, parece Laura Madrueño en estos momentos, Olga. No pasa nada. Hago de Laura. Bueno, yo quería dar las gracias a este equipazo, la verdad, por darme esta oportunidad por estar aquí en Superviviente All Star. Me ha encantado conoceros, me llevo muy buenos amigos, me da mucha penita, pero espero que lo disfrutéis, que dejéis las malas energías y que os centréis en el concurso y en pasarlo bien, disfrutad. Que nada, que nos vemos para la próxima. Olga, te has despedido. Hola, Olga. Olga, ¿te despides de todos los concursantes o no? ¿Te despides de todos los concursantes o no? Sí, claro que... Sí, sí, me despido de todo, claro. Hay algunos mejores que otros, pero me despido de todo. Incluida Sofía. Es lo que os digo, aquí podéis haber aprovechado y ella no va a ser políticamente correcta, pero porque ella es así, ella no quiere líos realmente. Que ha tenido problemas, sí, bueno, pero el pasado pisado, ya está, es lo que hais, que no queda más. Sí, de Sofía y de Abraham, me despido. Que me voy. Y dice de Abraham, ahí sí que es verdad que dice de Abraham, como diciendo, como son los dos que no me llevo y como cada vez que hablamos de Sofía hablamos de Abraham, bueno, pues ahí lo dejamos, ¿no? Sí, sí, que me voy, que es lo que queréis, ya está. Ella es sincera, ella no va a ser, le dirán reventada y no sé qué, pero ella no te va a decir, no, no, ya tenía ganas de irme, si tiene ganas de estar, te lo va a decir. Se lo merece Jorge y Jorge tiene muchas ganas y la verdad que lo está dando todo. Ella, sí, siempre pensando en el otro, ya está. A mí me ha faltado dar un poquito más, pero bueno. Reconoce que a ella le ha faltado dar un poco más, de que no ha entrado enchufada, evidentemente todos sabemos por qué, es lógico. No pasa nada, me voy contenta, la verdad que me voy contenta. Olga, Lola se encuentra mejor, o sea que quiere entrar en la parapa y quiere despedirse de ti. Adelante, Lola. Vale. Para que veáis, a ver, cada uno es como es, ¿no? Pero lo que infunde Olga que Lola, que de otra forma de ser es más sentimental. Oye, que Marta Peñate también está ahí jodida, ¿eh? Pero es verdad que Lola, pues tiene otra forma de ser más sentimental y parece que se le va la madre. Ay, qué lástima. Oye, cuidadme a mi Lola, que es muy... La pobrecita, ay, qué lástima, que es muy buena. No te preocupes, escúchame. Relájate, disfruta del concurso, que esto se acaba. Bueno, yo creo que la presencia de Olga Moreno en este reality, pues bueno, creo que les interesa más fuera, que no interesa que gane, no interese que esté, no me termino de creer las votaciones. Esto no es nuevo, ¿vale? Quiero dejar claro que no es que esté reventado. O sea, a mí que gane Olga Moreno no me va a cambiar nada en mi vida. Me explico, claro que me gustaría porque creo que se lo merece, porque creo que es buena persona, pero no va a cambiar nada en mi vida. O sea, dicho esto, lo de las votaciones lo llevo hablando seis años. Son cosas que en las finales sí que suelen ser más certeros a la hora de... Sí me lo suelo creer más porque ya se sabe que es clamoroso, ¿no? Es como ir en contra de todo el populacho, o sea, es complicado, ¿no? Porque más o menos también hay encuestas externas y no quieren que no coincidan. Entonces, claro, está un poco más visto. Pero aquí a mitad de concurso, a principio concurso, es un poco como... Bueno, vamos a ver qué pasa, ahora no interesa, si interesa... Pero no me he creído. Lo de Bosco sobre todo, Jorge Pérez, mira. Pero lo de Bosco no me lo he llegado a creer. Creo que no interesa hasta que esté dentro. Y ha dicho, bueno, pues por la puerta de atrás, sales de las primeras a las primeras de cambio y ya está. Bueno, no sé qué pensáis vosotros al respecto. Creo que ha habido manipulación de votos una vez más, ¿eh? Insisto, una vez más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.